Que los veo nerviosos, caminando de un lado para el otro, y me imagino una emoción hermosa, debe ser, ser parte de un proyecto impresionante, por lo menos para nuestra ciudad es todo un orgullo. Sí, la verdad que venimos trabajando hace cuatro años en este proyecto muy lindo, súper emocionados, la verdad que, nada, fueron cuatro años de puro trabajo, ponerle el corazón, y bueno, y llegó el día, llegó el día, quiero agradecerle a todos los actores, a las actrices, a toda la producción, por el enorme talento que tienen, y bueno, nada, súper emocionado, súper emocionado. Bueno, eso quiero saber, ¿no? ¿Cómo viven ustedes este momento? Y bueno, no quiero precipitarme, pero bueno, seguramente será la primera de muchas. Sí, muy ansioso, la verdad que estamos muy ansiosos, nos movemos para todo lado. Como dijo Mati, agradecer, que nos quede agradecer también a Jorge del Cine, que nos abrió las puertas, tenemos un cine muy hermoso en salto, invitamos a todos que vengan, y bueno, y la producción, ni hablar, una súper producción tuvimos en esta película. Y sí, estamos siguiendo, tenemos propuestas para una película nueva, pero bueno, ahora esta. Ahora esta, ahora esta, vamos a disfrutar de esta. ¿Todos los actores son de nuestra ciudad? Todos los actores son de una producción local, actores, producción, cámara, sonido, todo local. Bueno, muy bien, quiero que también me cuenten, ¿no?, como es ser parte de una primera película local, con actores locales, y bueno, y vivir esta band premiere, que bueno, también es muy emocionante. Todo lo disfrutamos en su momento, cuando lo hicimos, después la postproducción es un poco todo más estresante, fue todo como una avalancha de cosas, y ahora da mucha ansiedad para que se estrenen. Y los actores de acá, increíble, lo van a ver, y nada, espero que la disfruten, que se rían, que la pasen bien, es una hora y media, que yo creo que la van a pasar bien. Y además, esto es, bueno, se estrena día jueves, y va a estar aquí en cartelera durante una semana. ¿Cuántos días? Bueno, mañana se estrena, y por ahora, hasta el domingo, vamos a ver, invitamos a todas las personas que se acerquen, a sacar su entrada anticipada, que vengan a verla, que es súper divertida, y probablemente la semana que viene vamos a meter algún día también. Bueno, chicos, felicitaciones. Muchas gracias a todos.